Hola Checho, ¿bien o qué? Bien, muy bien ¿De qué estás disfrazado? Es obvio mi traje Obvio No sé, ¿eso es qué? ¿Una cebra? No, ¿cómo va a ser una cebra? Es obvio, miren las líneas que representan No sé Te voy a dar una pista A ver, ¿qué pista? No, no, me rindo Es el efecto Doppler ¿Qué es eso? El efecto Doppler es el aumento o disminución de una frecuencia de una onda sonora Ah, ya, clarísimo Bueno, está muy bacano